Yo sigo siendo el mismo desde que salí Venimos de abajo y ahora estamos aquí Muchos panas se viran, no creyeron en mí Pero ahora todos los haters están sintiendo el ki Se equivocaron, coño, los del otro bando Es que ellos saben que no estamos relajando Aunque me critiquen no les voy a bajar Prende la lacto, aquí seguimos hociando Empezamos desde cero Y ahora todos los días contamos dinero Piles panas salían traicioneros Los que decían que eran verdaderos Nadie creía en mí Nadie apostaba a mí Y ahora estamos aquí Me miro en el espejo y me veo bien Las bendiciones llueven, por eso digo amén No quiero amigos nuevos, con lo que tengo estoy bien Aquí somos reales, ya sabemos quién es quién Una chorica que me tira todos los días al dien Ella es blanquita, es culona, ella se ve bien Cribosco a la derecha contando billetes 100 La verdadera ganga, somos Hollywood Game Me llevan pendiente, me quieren quitar Pero tengo par de churas ready pa' guerrear Pa' para yo cuidarme de mis enemigos Se rebosan de odio, no pudien conmigo Hay muchos que se llenan cuando te va bien Querían derrumbarme, pero no pudien Se van a quedar en para cuando pase por su bloque con la ganga Ellos montaban el Mercedes B Empezamos de tercero Y ahora todos los días contamos dinero Pide pana, salían traicioneros Los que decían que eran verdaderos Nadie creía en mí Nadie apostaba a mí Y ahora estamos aquí Y tú no te imaginas todo lo que he pasado Vete a donde yo estoy, sacrificio me ha costado No soy de los que presumes, tengo los míos guardados Siempre bajo perfil, aquí somos callados Esto no fue a lo loco, esto fue algo que planeé Yo siempre la joseo, no me importa donde esté Le damos duro todas las noches hasta amanecer Y si frenan los feos, el código no sé Me llevan pendiente, me quieren quitar Pero tengo par de churas ready pa' guerrear Pa' para yo cuidarme de mis enemigos Se rebosan de odio, no pudien conmigo Hay muchos que se llenan cuando te va bien Querían derrumbarme, pero no pudien Se van a quedar en para cuando pase por su bloque con la ganga Ellos montaban el Mercedes B Yeah Remigio Olympus Ken Get up Chris Bosco Fuego Urbano RD El mago De Olympus Produciendo Get up Get up Dímelo Cali J Bre Dímelo Harold Y a la gente que confía en mí Seguimos demostrando Que somos los dioses Viste Esto fue Dios que me lo dio Oye Oye Se acabó Esta baña No puedo hacer De mi Oye Oye Papá Es que estamos No puedo hacer No puedo hacer No puedo hacer No puedo hacer No puedo hacer